En Brasil tienen al mejor jugador de Villar Pool de toda la historia según ellos, el brujo de Sinuka y hoy vamos a ver una de sus jugadas. Aquí ya vemos como lanza un tiro, supongo que están apostando mucho dinero, ahí hay un montón de personas. Le queda esta jugada y puede tirar la fina, pero la puede pagar o a defender que sería lo más correcto, pero el brujo no piensa eso. Lanza un espectacular tiro, pero los brasileros se atreven a decir que este jugador es mejor que Efren Reyes, ya que en las troneras que está jugando, en las mesas que está jugando, las troneras son más estrechas, muy reducidas, apenas cabe la bola. Y en las mesas que juega Efren Reyes son las troneras los huecos más grandes. Pero ustedes qué dicen, si pusiéramos a Efren Reyes y al brujo de Sinuka en esta misma mesa, apostándose 100 mil dólares, ¿quién ganaría el partido? Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en la próxima.